Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso básico de tratamiento de aguas sanitarias o aguas negras. En esta plática abordaremos principalmente los procesos involucrados en una planta de tratamiento de aguas negras. Asimismo, conocerás las normas oficiales vigentes mexicanas que aplican en el saneamiento del agua sanitaria o agua residual. Bienvenidos. ¡Gracias! A continuación te compartimos las definiciones de algunos parámetros principales indicados en las normas oficiales mexicanas. Definiciones Grasas y aceites. Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo. Sólidos suspendidos totales. Residuo no filtrable de una muestra de agua natural o residual industrial o doméstica. Se definen como la porción de sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103 a 105 grados Celsius, hasta peso constante. pH. Medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución. El pH se mide en una escala de 0 a 14. Un valor pH de menos de 7 significa que es más ácida y un valor del pH de más de 7 significa que es más alcalina. DDO. Demanda biológica de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente bacterias, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra. La DDO proporciona una medida sólo aproximada de la materia orgánica biodegradable presente en las aguas residuales. Nitrógeno total. El nitrógeno es un elemento importante en las aguas residuales, ya que es necesario para el crecimiento de los microorganismos. El nitrógeno total es la suma del nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y nitrato. Normas oficiales mexicanas. A continuación, te presentaremos las tres normas oficiales vigentes en cuanto a la regulación de aguas residuales tratadas. NOM 001 Semarnat 1996. Esta norma te regula los parámetros máximos permisibles a descargas de aguas residuales tratadas a aguas o bienes nacionales. NOM 002 Semarnat 1996. Esta norma se encarga de regulación de aguas residuales. En particular, las descargas de aguas residuales tratadas alcantarillados. NOM 002. No es 262. No es un tal de 1000% ما. NOM 002 semarnat19. También nos vamos a encontrar un acuerdo. NOM 002. No es un tal de ese generoso conocimiento grote olds. Es un tal de unión de tu mayorupan Joelara. Nosotrasits. Siguientes losTM düşünciones. 3. Semarnat 1997. Esta norma es la encargada de regular los parámetros máximos para que el agua residual tratada pueda ser reutilizada. 4. De acuerdo a lo anterior, es muy importante que tengas muy de cerca y muy presente los cumplimientos que aplican en tu planta de tratamiento. Por ejemplo, si tu planta va a tener que reutilizar el agua tratada en sanitarios, en baños, en algún proceso industrial, recuerda que la norma de aplicar es la NOM 003 1997 de Semarnat. Si tu descarga de agua tratada va hacia algún alcantarillado municipal, recuerda que es la NOM 002 Semarnat de 1996. Sin embargo, si tu descarga de agua tratada irá a un bien nacional, ¿qué es un bien nacional? Un arroyo, el mar, un río, un bien federal. Tendrás que cumplir con la NOM 001 Semarnat 1996. A continuación, te mostraremos los procesos involucrados en una planta de tratamiento de aguas sanitarias de lodos activados convencional. El proceso está dividido en tres tratamientos. Tratamiento primario, secundario y terciario. En los tratamientos primarios encontramos los sistemas que nos sirven de desbaste. Aquí, en tu planta de tratamiento, contamos con una canastilla que es construida en acero inoxidable con malla de un cuarto de pulgada. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel sólido mayor a este tamaño será retenido en esta canastilla. En esta canastilla podemos encontrar bolsas, botes y X cantidad de basura que tenemos que estar removiendo día tras día, dependiendo la basura que nos esté llegando. Esta basura puede dañar significativamente los sistemas de bombeo que tenemos en el cárcamo, en las fosas de homogenización, en los procesos más adelante. Otro sistema que tenemos como tratamiento primario es la fosa de homogenización o fosa de igualación. Esta fosa tiene en su interior difusores de burbuja gruesa. Estos difusores transfieren el aire de manera que pueda mantenerse una igualación de tu descarga o de agua residual. Queriendo con esto decir que aquel efluente que provenga de diferente carga orgánica o de diferente flujo o picos de flujo podrán ser amortiguados en esta fosa de igualación para alimentar un flujo y una carga constante a tu reactor biológico. Nuestro último tratamiento primario consiste en una criba estática para remoción de sólidos finos. Aquí en esta criba quedarán retenidos todos los sólidos mayores a un milímetro de tamaño. El tratamiento secundario consiste en la implementación de un reactor llamado aireación, llamado reactor de lodos activados o reactor biológico, asimismo complementado de un clarificador. Estos dos sistemas complementan el tratamiento secundario. En el reactor biológico se lleva a cabo la biodegradación de la materia orgánica. ¿Y de qué manera? Bueno, en este reactor tenemos la inyección de aire con difusores de burbuja fina, lo que permite que la bacteria tome este oxígeno para poder vivir. De igual manera, el alimento para esta bacteria será toda la materia orgánica presente en el agua negra sanitaria. Ese será el alimento para la bacteria. Esta bacteria, como cualquier ser vivo, se reproduce y a medida que va creciendo la población, se va generando un lodo, por eso es llamado lodo activado. Y este lodo activado es muy pesado, es muy sedimentable, por lo cual después de 12 a 20 horas de tiempo de residencia en este reactor, ese lodo activado, ese licor mezclado, como es llamado, es pasado por gravedad al compartimento de clarificación, donde todo ese material orgánico será sedimentado en la parte inferior del clarificador y por medio de una bomba de transferencia será recirculado al reactor para mantener la biomasa y esas bacterias en el reactor biológico. El lodo sedimentado es recirculado como lo comentamos al reactor biológico. Una vez que haya un exceso de población, ¿y cómo mides ese exceso de población? Con el cono INOF. Aquí tú te darás cuenta la cantidad de bacteria que tienes presente en el lodo activado. Este se mide en mililitros por litro y de acuerdo a la operación en particular, tomarás la decisión de purgar este lodo en exceso. Es importante en el reactor biológico estar monitoreando la cantidad de oxígeno disuelto. Te vamos a compartir el método y el proceso para que lo lleves a cabo de manera diaria. Este valor de oxígeno disuelto no deberá de ser mayor de cuatro partes por millón, tratando de mantener un rango entre dos y cuatro partes por millón para que la eficiencia de las bacterias sea óptima. El exceso de lodo será enviado por medio de la recirculación de lodos al tanque digestor de lodos. Este cuenta con difusores de burbuja fina, con lo cual por medio de un tiempo de residencia de ocho a diez días, este lodo será digerido por sí mismo. Tratamiento terciario. El tratamiento terciario consiste en tomar el agua decantada que viene del proceso secundario, principalmente obviamente del clarificador, y es colectado en un tanque de contacto con el cloro. Normalmente es usado hipoclorito de sodio al 10 por ciento, que este a su vez con un tiempo mínimo de contacto de 25 a 30 minutos, llevará a cabo la desinfección del agua clarificada. Te recomendamos mantener un cloro residual de una a dos partes por millón en el tanque de contacto de cloro. Una vez desinfectada tu agua clarificada, es pasada por medio de una bomba al filtro de arena y antracita. Este tiene como función remover esos óleos suspendidos que no fueron clarificados y bajar la turbidez ligada a estos óleos suspendidos. Este filtro de arena y antracita deberá ser retrolavada de manera diaria. Una vez por día procura retrolavar el filtro con los pasos que te recomendamos en el manual. El agua que ya fue filtrada será almacenada en una fosa de agua tratada. De aquí, dependiendo el rehuso, será bombeada a los usuarios finales, que pueden ser sanitarios, procesos industriales o bien para reutilizarse en riego ornamental. Te invitamos a descargar la información que te presentamos en los links para que tengas a la mano las normas oficiales mexicanas, los procesos analíticos de la planta de tratamiento en cuanto a pH, conductividad, sólidos sedimentables, oxígeno disuelto, cloro residual. Te invitamos a que los descargues y los estudies. Muchas gracias.